¿Cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No sé, no, pero niña, que no sabe, ya que no sabe, ya que no sabe, ya que no sabe. Porque creo, es como yo explico a ti. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No sé, no, pero niña, que no sabe. Porque creo, es como yo explico a ti. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No, porque creo, es como yo explico a ti. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No, porque creo, es como yo explico a ti. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No, porque creo, es como yo explico a ti. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No, ¿cierto? Que no sabe, no sabe, quiero utilizar nuestra cultura. No, ¿cierto? Que no sabe, quiero utilizar nuestra cultura.